Hoy, en el episodio 171 de Cinematógrafo 04, le voy a hablar de la cinta de animación que realizó Disney Pixar, llamada Red, la cual me resultó un tanto descafeinada, probablemente el parámetro que dejaron Coco y el encanto es muy muy alto para superarlo, quizá por eso Red me quedó a deber, pero escuchemos un poco. Cinematógrafo 04 La calidad técnica de las producciones de Disney Pixar, sin lugar a dudas, una de las casas productoras más importantes del mundo, que va más allá de la animación, en uno de sus últimos largometrajes masivos presentados en la plataforma Disney+, aparece Red, la cual ha quedado a deber en el tema de la emotividad tan importante para sus espectadores recurrentes. Comencemos por comentar que el filme dirigido por la realizadora y animadora chino-canadiense Dome Shi, me refiero a Red, un filme para ser muy honestos, lo mejor que tiene además de la gran calidad de la animación, es su tráiler, que deja ver un filme muy entretenido y dinámico, pero que realmente no lo es. La cinta narra la historia de May Lin Lee, una chica de 13 años que vive en Toronto, Canadá y que está entrando a la adolescencia. May es abrumada por el estricto carácter de su madre, lo cual le detona emociones extremas que la llevan a convertirse en un panda rojo, como la mayoría de las mujeres de su familia por parte de su madre. El sentido de pertenencia familiar explotado en términos de tradiciones y costumbres que tienen como punto central los bandas rojos es en suma interesante y digno de reconocimiento. Sin embargo, entreteje la cultura china con una forzada adaptación a la vida cotidiana canadiense, lo cual frena en seco el delicioso argumento y descafeína por completo a la historia que pintaba para grandes resultados. Es indiscutible que el panda rojo en el que se convierte May al alterar sus emociones es tan entrañable que ayuda directamente a reducir el mal impacto de una historia a la que le falta contundencia, aunque tiene sus momentos fantásticos, en conjunto al filme le falta fuerza. Justamente cuando comparamos Red con otros filmes de la misma casa productora que buscan destacar la cultura de las naciones donde se ubica la historia, como Luca, la fantástica Coco o la que habíamos mencionado de El Encanto, se nota claramente el déficit de emociones y ritmo del que adolece la cinta. Es cierto que no defraudará a todos, porque al final de cuentas es una historia entretenida y más o menos entrañable. Así que lo invito a seguirme en su aplicación de podcast favorita y a darle like o cualquier comentario en la aplicación que esté utilizando. Mi nombre es Héctor Trejo y solo le recuerdo que la imaginación se disfruta más en la oscuridad del cine, así que no deje de asistir a su sala favorita. Para dudas, comentarios o sugerencias, escríbame al correo electrónico trejohector arroba gmail o sígame en mis redes sociales, Cinematógrafo 04 en Twitter y Facebook o Trejo Héctor en Spotify. Muchas gracias.